Mire, buenos días, jeven. Pues aquí los vecinos de la calle San Valentín, ellos están un poquito molestos, bueno, mucho molestos por el tema de que tienen aquí compraventa de chatarra. Así es. Ya que varios vecinos aquí ya cuentan en sus domicilios con animales, se oye mal, pero como ratas, granototas, un tamaño exagerado, porque vienen y, pues la gente que gana con lanzar sus domicilios, si los animales corren para todos lados, vienen a traer, ahí se ven las muestras, plástico, chatarra, lo que es este alimento para marranos, y pues todo eso perjudica a varios vecinos de esta calle. Y en lo general, pues el aire que contaminamos nos infecta a toda la colonia, no nomás a esta calle. Entonces, ¿ya hace cuánto tiempo, Sonia, que este problema se está generando? Ya tienen como un año. ¿Como un año? Sí, ya tienen como un año, los vecinos de aquí ya han puesto demanda y, pues, en realidad no ha procedido nada. Queremos que nos echen la mano, porque varios vecinos de aquí están muy molestos y no quieren tener problemas con el señor. Sabemos de antemano que es una fuente de trabajo. Claro, su manera de subsistencia. Toda la gente tiene derecho a salir adelante, ¿verdad? Y más ahorita en otras circunstancias, pero están perjudicando a muchos vecinos. Exactamente. ¿Cuántos vecinos aproximadamente son los que se ven afectados? ¿Como cuántos vecinos? Pues estaba la cuadra, como unos 60. Bastantes. Como unos 60 en la cuadra, porque no nomás recurren las ratas a la segunda o tercera casa. Además, si se puede fijar, ahí están los daños, ahí están los hechos. Claro. Los hechos hablan más que mil palabras. ¿Qué le pide usted a nuestras autoridades municipales? Que puedan venir a recurrir a hablar con ellos. Tengo entendido que él tiene una marranera y tampoco se ha procedido acá en San Ignacio. Ok. Y que proceda.